¿Qué es un cliente capaz? ¿Qué es un cliente capaz? ¿Qué es un cliente capaz? Sí, no, no, para nada. Pero el mensaje es claro, el objetivo es legal nada más, o sea, el objetivo es poner bien lo legal y lo financiero. Por ahora sí. Por ahora sí. Claro. Entonces, Carlos, recapitulando, esperaríamos también que tome sus días, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana. Tienen que ser un estudio profundo, un análisis minucioso, correcto, sobre todo lo que pasa, Carlos Adrián. Es que Adrián lo resumió bien en su editorial, es que ellos son especialistas en la materia, ellos van a tener que trabajar esta parte, ya sabemos cuáles son los cinco enunciados por parte de la FIFA, y lo demás, lo que venga, le va a corresponder a la gente que tiene postrada al fútbol en este momento. A los que pasamos con tantos años, que son 40 años y que los actores han cambiado, pero los problemas siguen siendo los mismos. Solamente cambian los personajes. Los problemas de nuestro fútbol siguen siendo los mismos. Los intereses siguen siendo los mismos. La falta de visión sigue siendo la misma. La falta de gestión sigue siendo la misma. No, no, los que han entrenado todo este tiempo, con el 50%, con el 100%, otros sin pagar, pero hay otro grupo, que es la mitad de la liga, que no ha entrenado. O más de la mitad. No, lo que pasa es que algunos fueron antes, otros fueron después. Pero por lo menos tenés cuatro equipos que tienen como 45 días que no entrenan. Tienen como 45 días que no entrenan. Marte, fin, pochalate, y ahí se fueron sumando poco a poco los demás. Bueno, pero, perdón, de hecho, el presidente de la liga dijo hoy que una de las cosas, una de las peticiones es de que no haya descenso. Sí, independientemente del formato que se adopte. Por eso mismo, porque hay equipos que no han entrenado y que sería una injusticia que descendieran. Sí, bueno, los que tienen que ejercitarse, pues, y decir, bueno, mira, pero tampoco es el tema de que te vamos a ofrecer solamente a vos, porque vos sos el que más invertís, sos el que más gastás. No se compara, obviamente, la inversión de un equipo de segunda con un equipo de primera división, pero también los equipos de segunda compiten con un objetivo. Los de la liga también compiten con un objetivo. Se le dice que fue el problema platense, ¿se acuerdan de la pandemia? Claro, y tenía razón platense. Tenía razón. Y tenía razón, al final tuvieron que cambiar todas las decisiones que habían tomado como comité ejecutivo. Y pasó lo de Sonsonero. Pero hay que tener paciencia, hombre. Hay que tener paciencia, hay que dejar que la comisión haga su trabajo, es lo primero. Sonsonero.